De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Estamos trabajando para volver al buen camino Es un trabajo de todos los días hermanos, todos los días Dicen que los santos, ya, por lo menos siete veces pecaban al día O sea, siete veces salían del camino recto del Señor Si ellos, que hoy son santos Bueno, que tú y yo nos caigamos ocho veces Y a recordar que ellos no nacieron santos Los que están en los altars, hermanos queridos, no nacieron santos Sino que lucharon durante su vida, cambiaron sus vidas Que eran tremendas, San Agustín, San Francisco Ah, por ahí, como eran, perdidos Alguien les habló, alguien les habló del Señor Y al conocer al Señor, vieron que el camino que estaban no era el verdadero Y fue tanto que les cambió su vida y lucharon por otras vidas Y entregaron su vida por el Señor Eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí Que cambiemos, que nos mejoremos, que confiemos en Él Así que hermanos, a confiar en Él Y veamos hoy día en Isaías 30, 20, 21 Todo lo que nos va diciendo El amor y la misericordia de Él Que el Espíritu Santo nos ayude, nos muestre Nos reconforte Y como subtítulo, el Señor se aprivará de mí El Señor les dará pan en la escasez Agua en la necesidad Tu maestro no se esconderá Ya que tus ojos verás al maestro Cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda Oirás en tus oídos una palabra a la espalda Este es el camino Síguelo Palabra de Dios Mira qué maravilla Esto está escrito en el Antiguo Testamento Isaías No, no lo lean, no lo entienden El Señor te va a dar pan Te va a dar agua cuando lo necesites Porque estás en su camino Él se preocupa de ti Él no se esconde Como muchos de nosotros Cuando viene alguien se porta mal Hoy nos contemos, yo no lo conozco Hoy no quiero pasar vergüenza Ya me río porque me acuerdo de mis hijos Que yo canto tan mal Que la iglesia se arrancaban Para que no supieran que ellos andaban conmigo Bueno, el Señor aunque yo cante mal No se esconde de mí ¿Ya? Y le dice Él nos va a mostrar Esta conciencia que tenemos aquí Hermanito querido Es la que nos habla y nos dice No hace tilín Cuando vamos para la izquierda O vamos para la derecha Cuando debemos ir por el medio Derechito por su camino Hagámosle caso Yo digo que si le hacemos caso A nuestra conciencia Como le hacemos caso Al cinturón de seguridad del auto Que si no lo ponemos Pi, 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 pi Lo ponemos Quedamos tranquila Hagamos lo mismo Hagamos caso a esa conciencia Que me hace pi, pi Por ese lado No, no, no digas esto No actúe así Listo Y vamos a ver Que tu vida Y la mía Va a ser mucho, mucho mejor No, 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 no Oh, mi Señor Digno lo soy De que entres en mi casa Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Me sanará No, 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 no Oh, mi Señor Oh, mi Señor Digno lo soy De que entres en mi casa Más una de tus palabras Me sanará Me sanará Más una de tus palabras Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Más una de tus palabras Más una de tus palabras Gracias por ver el video